Bueno, les proponemos porque tenemos entradas agotadas. Esto parece el partido de domingo, ¿eh? Sí. Bueno, ¿se acuerdan que hay un verbo que es casi exclusivamente nuestro? Casi exclusivamente tuyo, Omar. Porque tiene tu copyright. Sin ensayo, sin ensayo. Vamos a decirlo muy fuerte, todos ellos. El verbo es teletonear. Yo teletoneo. Sí, tú teletoneas, él teletonea. Nosotros teletoneamos. Victoria, dices lo que viene. ¿Vosotros teletoneáis? Ellos. Teletonean. Ahí está. ¿Vamos? Bueno, empezamos, decimos uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Yo teletoneo. Más fuerte, tú. Teletoneas. Él. Él. ¿Qué viene? Nosotros. 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 Te donáis. Ellos. Te donéan. Todos. Te donamos. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!